Entonces, Crazy Design, el marido de Sandra, la berrocal, anda buscándole el lado al alfa, ay quiere grabar con el alfa, Crazy, como que no, claro que si, si, el quiere grabar con el alfa, Crazy Design, le esta buscando el ladito al alfa. Dice que ha madurado muchísimo, Crazy, si, 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 ha madurado, en lo personal y artísticamente hablando, le esta buscando el lado al alfa, ojalá le encuentre el ladito al alfa, el Crazy.